A casi un año del atentado que sufrió el periodista Ciro Gómez Laiva, autoridades detuvieron a Armando Escárcega, alias El Patrón, presunto autor intelectual de dicho ataque. Sin embargo, para el periodista se trata más bien de quien coordinó y pagó a los sicarios. Así lo expresó en una entrevista para Radio Fórmula. La Fiscalía General de la República informó que Armando Escárcega, el patrón, fue localizado en una casa en Delano, California, por Marshalls, de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición. El patrón era buscado por autoridades mexicanas por los delitos de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó en contra de la vida del periodista. Con la detención de este, se contabilizan a 19 personas por el ataque armado contra el periodista, según confirmó el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio. De acuerdo con los primeros informes, Armando Escárcega, el patrón, es el coordinador, proveedor de armas, casas, dinero y droga del grupo criminal que atentó contra la vida de Ciro Gómez Leiva. El hombre se escondió en Estados Unidos, pero con su detención, Ciro Gómez Leiva aseguró que podría traer información sustantiva para saber quién quiso matarlo y por qué. La FGR aún no informa sobre cuándo se realizará la extradición de Armando Escárcega, alias El Patrón.